¡Hola amigos de Nuestro Mundo! Me encuentro ubicado acá en Ipala, donde se llevará a cabo la pelea del año. Neto Brand se enfrentará a Versus Tres Quiebres, así que juntos conozcamos este destino, que será testigo de esta pelea. ¡Hola amigos de Nuestro Mundo! quien además ha iniciado sus entrenos para pelear con Tres Quiebres. El duelo se realizará el 24 de enero en el Coliseo Municipal de Ipala, quienes ya se están preparando para recibir a centenares de personas en este pueblo. Además, será el marco de la Feria Patronal de Ipala en Chiquimula. El costo de la entrada tendrá un precio de 150 quetzales. El dinero recaudado será para construir el asilo de ancianos en Ipala y en Misco se canalizará en otra obra social. Todos los fondos recaudados el día de la pelea serán destinados para las obras sociales de Misco y de Ipala. Recuerde que tiene una cita en el Coliseo de este municipio el 24 de enero. Además, podrá disfrutar de la pelea a través de la televisión guatemalteca. Soy Cristian Toledo, seguimos con Nuestro Mundo.